Buenas gentecilla, aquí a Pixelados en Lucky Block Y espérate, me cago en Has hecho trampas, ojalá te mueras ahí dentro Oh ¿Te has muerto? No, no ha funcionado tu... Que lástima Vamos Ole, tengo pantalones Ole Pantalones jeans Pero que haces todavía ahí? Pues nada, que eres un tramposo y me... y has salido antes Bueno, este mapa la verdad es que está bastante curioso Vais a ver que nos vamos a meter dentro del Nether Voy a esperar a Cell Pues eso, se mete dentro del Nether Y la verdad es que está bastante, bastante curioso A Cell no le gusta mucho este mapa No Porque tiene bastante parkour Y bueno, va a flipar un poquito Pero no pasa nada, no pasa nada Así espabila y aprende, ¿no? Sí, sí, sí Oh, casi me cae eso en la cabeza ¿El qué, el qué? Nada, una cosa ¡Vamos! Ya me has roto el mapa ¡Eh, me cago en! Yo no te he roto nada Porque hay cerdo ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡No me lo creo! Mira a Cell haciendo trampas ¿Pero qué tramposa eres? ¿Qué quieres? ¡Ups! Ahora como salgo por ahí Venga, salta ¡Salta! Es que siempre me caigo Pues salta ¡Uh! ¡Oh! ¡Ha pasado! ¡He pasado! Bueno, yo sigo ¡A ver cuánto duro! ¡Uy! ¡Qué pesados con los Lucky Blocks! ¡Poniéndome millones de Lucky Blocks! ¿Qué has hecho? Nada Llevamos... O sea, este vídeo Estamos intentando grabar este mapa Durante 4 o 5 veces Pero tenemos un portal Que ahora lo vais a ver Y todo el rato está saliendo Mierda en el portal Y lo acaba destruyendo La verdad es que es Un poco frustrante Pero bueno A ver si esta vez Conseguimos cruzar el maldito portal ¿Qué pasa? Nada, que has hecho un chiste ¿Qué chiste? Que no es lo que... ¡Oh! ¿Veis? Eso es a lo que me refiero ¿Qué has hecho? No sé si ha llegado a explotarlo Me voy a tepear a Sel Y vamos a ver si lo ha estropeado ¡Me cago en! ¿Qué has hecho? ¡Lo has roto! ¿Yo? No, que lo has roto Mierda, esto es a lo que me refería Voy a por... Voy a coger un mechero De Game Mode Y lo ponemos Otra vez Esto es una lepeste Game Mode 1 No rompas nada, ¿eh Sel? Vale Vale A ver Joder Sí, sí Vale, lo tengo aquí Y lo ponemos Vale, perfecto Game Mode 0 Y vamos a... Tenemos que llegar, ¿eh? ¡What! Pero... Te espero en la otra... En el otro lado, chica ¿Cómo has llegado? Saltando ¡Vamos! Ah, que hay que... ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Nos hemos quedado enganchados los dos? ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué asqueroso! ¡Mátame! Mátame tú a mí también No Pues entonces no te mato ¡Casi de fácil! ¡Copeta! Mátanos, mátame ¡No! ¿Que nos matamos los dos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bukake! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Me estás ganando tú! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que muero! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡No, pelo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Cómo volar! ¡Oh, sí! ¡Los cojones! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡De verdad! ¿Qué hacemos? ¡Pues romper esto! ¡El que estás rompiendo! ¿Cómo estás yendo? ¡Por aquí arriba! ¡Te voy a ganar! ¡Pero cómo! ¡Vamos! ¡Vale, perfecto! ¡Rompo esto! ¡Este! ¡Este! ¿Has conseguido cruzar? ¡No! ¡Que vayas por arriba! ¡Que no puedo ir por arriba! ¡No sé! ¡No lo intentas seguro! ¡Pues si está esto! ¿Cómo voy a ir? ¿Con qué lo pico? ¡Por arriba! A ver, vamos a explicarle a Sel lo que significa por arriba. ¡Ven por aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡Y bajamos! ¡Yo que sabía! ¡Qué difícil! ¡Es muy difícil! ¡Pero qué haces rompiendo mis... ¡Oh! ¡Espera! ¿Me puedes explicar qué haces rompiendo mis... ¡Que ya no soy! ¡Que es el ghast! ¿Qué ghast? ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Una pena! ¡Me estoy quemando! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Oye, ¿y por qué? ¡Vamos! ¡Se está quemando do... do! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roray! ¿Cuál era el tuyo, es él? El verde. Pues ves por el verde. Yo era el mío, era el rojo, creo. Ya no te acuerdas ni dónde... Ni cuál era el tuyo. No, no me acuerdo. ¡Ah! ¡Mii! ¡Oh! ¡Ostocos no acabas! ¡Shit! ¡Es muy largo! Voy a tirar la monedita, como me decís siempre. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Puta monedita! ¡Puta monedita! ¡Vamos, chicos! Eh, por cierto, eh... Ven, ven, Sel, no puedes subir por ahí. ¿Por qué? Le he dado a Sel 64 bloques. Yo también tengo 64 bloques. Y vamos a intentar subir, porque... Ya habéis visto que se ha destrozado todo el mapa. Es una maldita locura. Vamos a ver si llego. Espero llegar con 64. Creo que sí que vaya a llegar. Vale, perfecto. Estamos aquí arriba. Entonces el mío es este. Oh, él sí que me queda para subir. Vale, perfecto. ¡Oh! Casi me mata. Vale, voy a poner aquí spawn point. Y seguimos. Ya no espero a Sel, voy a ganar. ¡Oh! ¡Mierda! Vale, y... ¡Ah! Espera que pongas... ¡Mierda! ¡Vamos! Madre mía, se ha destrozado. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Qué mala suerte tengo! ¡Oh! ¡Mala suerte la mía! ¡Bueno! Que ahora mi spawn point está en el aire por tu culpa. ¿En serio? ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que te has cargado todo el mapa? Pero yo me he quedado que marginada. ¿Ahora cómo paso? A ver. ¡Madre mía! ¡Buah! Olvidemos eso. ¡Tepeate a mí! ¡Game mode cero! ¡No! ¡Game! ¡Joder, madre mía! Y pon un spawn point, aunque luego te vas a cargar el mapa. ¡Vale! ¡Vamos, que voy a llegar al final! Pero hay que ir para atrás o para adelante. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Hala! He aparecido aquí. Bueno, da igual. Si ya has perdido, hija. ¿Ya? ¿Ya has perdido? Sí, ya has perdido. Ya. ¡Hala! Me tepeo. Y acabo de llegar. ¡Sí! 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 ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Hija de puta! ¿He ganado? ¡No has ganado! ¡Es una tramposa! ¡He ganado! ¡Estoy aquí! ¡He llegado al final! ¡Y no hay nadie más! ¡No hay nadie más! ¡Qué miedo! ¡He explotado! ¡Qué miedo! Bueno, chicos. Hemos creado esta pequeña pista. Y vamos a hacer uno a uno. Así que rompes la primera. ¿Por qué yo siempre la primera? Vale. ¡Oh! Ah, no, no. ¿Dónde está ya? ¡Oh, mierda! Ahora no puedo subir. ¡Venga! ¡Eh! ¡Toma! ¡Vamos! Vamos. ¿Quieres darle? ¡Ya! ¡Y mis putos perros! ¡Deja los perros! ¡Que me están atacando! ¡Ya! ¿Dónde estás? ¡Dale! ¡Me cago en! ¿Qué has hecho? ¿Por qué te vas? ¡Que me ha matado un perro! ¡Venga! ¡Mata un perro! ¡Ya le he dado! ¡No le has dado! ¡Va! ¡He dado dos veces! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Has creado un gigante! ¡Me toca! ¡Te toca! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corran! ¡Corran! ¡Te toca a él! ¡Ya le he dado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡A la mierda de la plataforma! ¡Me cago en! ¡No, no, no! ¡Me cago en! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mucho creeper! ¡Mucha creeper! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Va a explotar todo! ¡Eh! ¡Se va a romper todo! ¡Se va a romper todo! Ah, pues no lo rompe ¿O sí? No lo sé, te tocas él Te toca Oh, ¿qué ha pasado? No sé, ha salido otro ¿Te tocas él? No, ya habían dos Vale, dale Ya Corre ¿Dónde estás? ¿Que te toca? Ya Pues dale Ya le he dado Te toca Pero es que no me van a chafar la cabeza ¿Qué le ves? Ya, toma Vale Oh Oh, aquí estoy protegido Dale, es él Ya ¿Qué es eso? Vale ¿Dónde estás? Te toca detrás de ti Vale Uh Ya, ya le he dado, ¿eh? ¿Cómo lo suelto? Oh, qué susto Vamos ¿Dónde estás? Ya Que le des Ya le he dado Oh, shit No, 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 no ¿Qué pasa? Oye, el señor este no puede morirse en vez de perseguirme cual violador Y ahora no puedo salir Pues ahí te quedas Ahora, ¿qué haces? Pues salir Vale, te toca ser Eh Oh, me he caído Toma, jodete Te toca ¿Dónde estás? Pues abajo, tira, dale, ábrelo Ya Vale Oh, shit Shit Jopeta Que no puedes estar quieto Te toca ser Ya Ah Ha salido algo Oh, fuck, 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 fuck Wow, qué poca vida tengo Qué poca vida tengo Te toca Ya Eh, me ha matado tu lobo Pues no sé por qué Porque no le he dicho nada Ni siquiera te he dado yo a ti Te toca Ah, y me has dado No te he dado Oh ¿Qué has hecho? Oh, ¿qué es eso? Se ha asustado Ah No He muerto Pues vale, da igual Vale Mi lobo Mi lobo está en llamas Me cago en tu puto lobo ya No Vamos Eh, lo he salvado Ya Vale Eh Ya No te enteras ni cuando te corres Ya Ya Mierda, me he caído Mi lobo se está quemando Una pena Oh, se ha muerto ¿Dónde estás? Estoy aquí abajo Vale, te toca ser Uh Dale ¿Dónde estás? Que estoy aquí Que da igual donde esté Que le des y punto No sé por si no te fijas Dale Oye, ese señor me está tirando Ya más Vamos Ya Vale, ya 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 Uh Uh Jopeta, que mareo Aquí hay demasiada gente Que se mueran Nos podemos matar, señores Eh Mátale Vamos, dale, Ser Muérete Uh, ha echado a volar No sé qué es peor Oh ¿Dónde estás? Ya le he dado Dale Dale Ya le he dado, Ser Corre Ya Ya No Te has caído No, 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 no Ahora qué Pues sube Dios O sea, que aquí suba Se va a hacer navidad Ostras Péate Péate Espera que ya Ya estoy Arriba Ya estoy Arriba Eh ¿Qué quieres subir? Estoy arriba Uf, está lloviendo Menos mal Dale, dale Ya Vale Ya Vale Ahora el primero que muera Gana ¿Vale? Vale O sea, mentira El primero que muera Pierde Ya Va, el primero que muera Gana ¿Vale? Vale, voy a morir Voy a morir Era el primero que salía Voy a morir Y he ganado, chicos No, 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 no He ganado yo Pero qué flipes, tío He ganado Y bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y este mapa La verdad es que es una locura Se ha destrozado todo Miradlo Así que nada Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Comentad Compartidlo con todos vuestros amigos Eso nos ayuda a crecer Suscribiros a nuestro canal secundario Que lo tenéis en la descripción Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego, gentecilla Hasta luego